Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar acerca de la Listeria monocitogénes y hoy se me ha ocurrido venir a este tipo de granja donde está nuestro amigo Cavernícola pensando algo, vamos a ver lo que piensa y nos dice que dentro del género Listeria se encuentran las especies Listeria monocitogénes y también está la especie Inocua, así que están diferentes tipos de especies como Loramber ahora hablemos de las características tiene forma cocoide o bacilar, son anaerobias facultativas, catalasa positiva, socias negativa tiene un pH bastante alcalino 9.6, la concentración de sal que soporta es de 10% tiene flagelos peritricos, es móvil a los 25 grados celsius y móvil a los 37 grados celsius por inactivación de su flagelo, es la toxina toxina, su toxina es su hemolicina intracelular que se produce durante el crecimiento bacteriano produce molucina beta, bueno al lado derecho logran ver como ingresa la Listeria a la célula y se multiplica y de esta forma prolifera vamos a las ideas en los foquitos vamos al poder patógeno en los inmunodeprimidos la Listeriosis afecta a individuos como enfermedades que han sufrido trasplantes renales, cancerosos, con hepatopatía, enfermo de sida, etc. ahora vamos a la supervivencia en distintos tipos de ambientes en la leche, en forraje, paja, heces, etc. etc. tiene alto nivel de supervivencia en la leche pasteurizada es por eso que se debe ultrapasteurizar esto nos indica también de que la leche es un transmisor de esta bacteria y que se encuentra también en las granjas acá vemos cómo se contamina la leche, del suelo al encilado, de la encilada a las heces, de las heces a la leche y también se encuentra en carnes y productos cárnicos ahora vamos al círculo de acá que nos indica de las canales de aves la contaminación de las canales de aves por este microorganismo se le va haciendo el 50% de las muestras positivas en alimentos vegetales y pescado también ahora pasamos a este cuadro que nos dice epidemiología que es no invasiva produce gastroenteritis febril dolor articular menor en menor de 24 horas o sea en un tiempo menor de 24 horas por el consumo de alimentos de 107 gramos y es invasiva en 103 gramos 2 tercios en alimentos, 2 tercios, uy me equivocaba, perdón 2 tercios en adultos inmunodeprimidos del 20 a 40% de tasa de mortalidad y así y así en el feto que esto sí es importante recalcar que produce septicemia general, abortos, nacimientos prematuros y esto que produce abortos es muy grave la ósea es infectiva, la virulencia y la cepa hospedadora alimento y para que tengan en cuenta la internalina, listeriolicina y la fosfolipasa C ahora hay un esquema que he colocado que es la replicación de la listeria donde se logra ver como la listeria ingresa por el lado izquierdo de la célula de abajo se fagocita y se reproduce y utiliza sus flagelos para salir y así continuar con este ciclo malo hacia las células y dañarnos acá nuestro amigo con cara triste nos va a indicar algo, vamos a ver que dice el ciclo de infección de listeria monocitógenes se forman vacuolas celulares, las vacuolas que pasan a través del poro de las células estas son lisadas por la formación de la toxina listeriolicina O y fosfolipasa C que es lo que le habías dicho hace un momento dentro del citoplasma la bacteria se multiplica y se mueve rápidamente hasta salir con sus flagelos como logran ver en la imagen de la derecha a la salida de la membrana de la célula ciclo se ha completado y así pasa otra célula y sigue el mismo ciclo este círculo vicioso que nos hace mal nuestra manito nos indica prevención la prevención vamos a ver teniendo en cuenta las propiedades epidemiológicas las precauciones se deben orientar hacia los lácteos como hemos estado mencionando hace rato y los vegetales se consumen crudo sobre todo en caso de mujeres embarazadas porque puede provocar lo que hemos visto el feto que ha sido abortado y así esta es una forma de prevención la detección detección así con la mirada de francotirador hay cuatro puntos importantes para su aislamiento primero se hace un preenriquecimiento en agua pectonada o calo brain hurt lo mismo que es corazón cerebro luego en agar mcbray y así las colonias típicas de color azul o azul verdoso son las que nos indican que hay presencia de listeria las pruebas bioquímicas para confirmar de que realmente es listeria se utiliza la prueba de camp ahora el estado legal regulador de listeria monocinogenes en alimentos acá el FDO o sea el gobierno de los Estados Unidos que se encorga de los alimentos tiene criterios rígidos sobre este microorganismo se le ha denominado un adulterante o sea esto es para Estados Unidos esto significa que cualquier alimento listo para comer que contiene este microorganismo pues se denomina adulterado y debe ser retirado las hojitas mandan hasta las normas provisionales de Gran Bretaña de alimentos listos para comer establecen cuatro grupos de calidad bla 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 estas son un poco de las normas de otros países eso depende mucho de su país y bueno gracias por haber escuchado esta pequeña introducción a listeria monocinogenes espero que les haya gustado gracias adiós